Música Los miembros de la Fuerza Armada le dieron la bienvenida a la Navidad junto a sus familias ¿Cómo están? Feliz Navidad a todos y espero que todos hayan estudiado mucho La actividad tuvo como objetivo estrechar los lazos familiares entre el personal de la institución y fue organizada por APROSOFA Multifilial, una asociación que agrupa a diferentes unidades de la Fuerza Armada Estamos participando siete filiales que son el Ministerio de Defensa, el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, Inspectoría, Estado Mayor General del Ejército, UCALFA, el Museo Militar y Escuela Militar El soldado tiene la oportunidad en este espacio de compartir con sus hijos, con sus esposas y lo mejor es desearles las felicitaciones necesarias y darle las bendiciones a su familia para que este siga trabajando de la mejor forma Juegos mecánicos, inflables y un circo fueron parte de la diversión Muy incentivados por parte del Ministerio por darles esa celebración a los niños Todo está muy bien organizado y la organización más que todo agradeciéndoles porque les dan la oportunidad de estar a ellos con los niños especialmente verdad porque como por el servicio de ellos no pueden estar siempre con ellos y este día sí se les agradece porque se lo dan con ellos La fiesta navideña dedicada a las familias busca hacer un reconocimiento de la ardua labor que los miembros de la Fuerza Armada desarrollan a lo largo del año por el bien del Salvador Lorena Miranda, Telenoticias 21 Lorena Miranda, Telenoticias 21